El perdido es el enemigo, los archinemigos perdidos Ok WTF No sé si decir más difícil o qué No, no quería usar eso ya Éxito ¿Qué? ¿Cómo que no se le puede regresar? A ver, nada por acá, nada por acá Y ahí había una pizarración La cosa de Rafael no solamente tiene poco alcance Tiene poca movilidad me parece Esa es la que Abril tiene bastante Me guste o no, tengo que hacer cosas medias inteligentes Pues ya estoy bajo en vidas Cerca delfina Uy, me había olvidado estos guacho Ok Y lo canceroso que son Es Es Especial todo el tiempo No puedo Tendré que tratar esto como si tuviera cero vidas ¿Dónde está el otro? ¡Camá! ¡Camá! Para, ya lo tengo Es tratamiento del rey rata Ahí va Cuando funciona, funciona Éxito A ver, se crea un golpe Nada más que le quedó Y que era uno Éxito Éxito Sí, vivo este Pero me dejó pasar Bueno, no sé ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡No! A ver, dame vida Necesito vida ¡Esa! ¡No! Éxito Éxito ¡What the fuck! Los básicos son los que más daño hacen Pasaron de ser lo más predecible A lo más predecible Luz ¡Ah, ya sé señor! Última roca No, no es la última Bueno, ese fue un grave error, pero salió bien ¡Come on! ¡Come on! Come on! ¡Come on! De la nada de la antiaérea ¡Ah, ya la mitad de la vida! No sé si fue hace poco que agarré la pista o hace mucho ¡No! activa activa va más o menos porque pensé que demasiado daño pero sé y tiene sentido que me da daño si te empieza de nuevo what eso debería poder patear lo haga eso no empezar los pasos no está qué mala liga una vida necesito más vidas para el último nivel por lo menos dos vidas necesito para el último nivel y ya no tengo vida no sé si llega a 600 como pero necesito a miranda bien a bits como pero esto a necesitar me cuenta como como que el de esto y éste era re duro slash ya, i'm serious hua uuuh ok ok uuuh ok come on, come on dude, come on no se porque tengo toda la vida ah, ok, ok que iba a decir mori, no estabas jugando bien no, eso no es jugar bien come on, come on dude, come on no, ese no es el de esquivar ok el de esquivar es el A, ¿por qué? come on dude, come on, come on yes ah, exitazo ah, el penúltimo nivel eva, a ver que sale outworld strangers enjao es ah, es sober No, mala idea Decide salir de otro lado Y eso es bueno Va Hechito No No No, ah no, pensé que explotaban todas juntas Pero no Nice No sé si era más conveniente Esperaba que viniera más Para derrotarlo No, no, no iba a venir más O sacar eso con una especie ¡No! Apretá el golpe ascendente ¿Por qué me hizo eso? ¡Ah, come on, dude! ¡Fue a mejor! ¡Ah! ¡Ah, come on, come on! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Buah! Decide irse de la pantalla Ok Adiós Eh A ver ¡Sí! Justo el momento No Vamos a hacernos esto Antes de que Se regeneren o algo por el estilo ¡Yeah! No había más Por lo menos para terminar este nivel Vamos a poder llegar Y si aguantamos un poco más No Primero Un nivel de la vez ¡Ah! Estos los pinchos Ahí va ¡Ah! Esto no se cae ¿Quedan todavía o no? ¿No caen? Parece que no Ahí está Borucci ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Come on, dude! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Éxito! ¡Para! Esto se rompe ¡Yup! ¡Buah! Quería saltarlo Y esquivarlo Pero se ve que no Pero salta Señor Rafael Estos pintores Que no saltan Nice Rafael Gana Haciendo Absolutamente Nada ¡Uep! No Me olvido de las bombas Pizza time ¡Uepa! ¡Buah! Es verdad que tienen Estos son antiaéreos Por excelencia Y como La manera rápida Y efectiva De derrotarlos Estos no Debe ser con esto Sí Ok Me olvido Que no son solamente Antiaéreos Y físicos Sino que tienen Projectiles ¡WTF! ¡Ah! Ya sé señor Vamos por acá Éxito Lo que es la tecnología Acá va No hay nada Que más me encante Como aparece el enemigo Sin previo aviso Y sin No hay nada Por volverme Ahí va A ver si tenemos suerte ZAPE No Casi no los veo ¡Ah! ¡Ah! No lo agarré What the fuck También no puedo Mucho Agarrar la pizarra O no Porque de realidad Pensé que eran dos Nada Y si tres Al mismo tiempo Esos ¡Vamos! ¡Wow! Éxito ¡No! ¿What? Eso es ilegal En muchas maneras ¿What? Bueno yo me quedo Con el señor Este rocoso Acá Rocos rocoso Ustedes Hagan lo que tengan Hagan hacer desde la Eh Eh Puedo hacer esto ¿no? No No Debería haber sacado El proyectil De lo que Me mantenía seguro Éxito Yo me olvido Que tengo Que abusar Del especial Es como si pasa Este juego No me parecen muy fuertes los rojos esos Pero siempre Precisamente por eso siempre Como varias Ahí ellos Bueno Mi intento me dicen que Utilice Todo lo que pueda de... ok Ah, come on dude, come on, come on Ese fue cualquiera Sale pizza No es la que tiene en mente, pero Ah, ya sé señor Ahí va Ah, I am invincible Soy invincible Ah, que cubre la magia de este Ah, ya me acuerdo Hacía abundante daño que estaban juntos Y cuando se separaban era medio complicado Algo así Ah, sí Hay que dejarlo estar Ok Es gracioso Ah, come on dude No No, salta El hecho El hecho de que cuando corras tipo que haga otro ataque Está bueno el ataque Pero rarísimo Es algo Un poco intuitivo No, eso no es lo que debería ser Bueno, no importa Bueno, creo que tengo una segunda pelea contra Orochi Oh, I have a surprise for you Oh, shit, Orochi Shredders Ready for revenge Ah, come on A ver si le dieron un rap Ok Bah, me ha querido acabar la pizza Pero me tiré directo a la pizza Ay, me olvidé que era Raiden Ok What What Tengo dos vidas ¿Cómo hago el último nivel con dos vidas? Super cuidadosamente Sí Insisto Todas las vidas para Super Shredder Ese es el mayor inconveniente que tengo Creo que a desviar proyectiles o algo así Kai Shu Battle No Rattles the lady No Liberti no more Bah Ok, ese no se daña en teoría Ah, fucking damn it Es esquivar, ¿no? Pero no voy a esquivar y fijarme si Ok Come on, dude Y ahora Para, ¿qué estoy diciendo mal? Hay algo que te va a hacer, ¿no? ¿Es el ultra que te va a hacer? ¡Wop! Ya me queda muy bien claro que es lo que te va a hacer Apenas se saque de algo de vida Ah, tengo que perder, Craig Ok Ahí va Pa' quien, a ver Y Y Come on Come on Dios Ay, me olvida que hace eso Tiene que haber otra forma Buah También estoy con Rafael Que tiene menos rango Entonces Peor todavía A ver A ver A ver A ver A ver Estoy igualando tanto de mis movimientos Que ya no tengo ni idea Que pas Está muy lejos Fuck No Ahí va la vida Necesitaba esa vida Ay Sateando Ok Mira, esa no tenía Ok No parece que Ok Entonces Sobró Chill Que tengo que esperar Para poder pegarle Ok Ah Los brazos Es Ok No No No, no Si le pego a Crank Parece que hace años No sé Ah No me caigo Es verdad que en este nivel No se cae Si vas hacia adelante Y dejo escapar el cerebro Ok ¿Sale pizza? No Ok No 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 lo que va a hablar de que toquí bar ok 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 what the fuck a esquivar pero si no puedo esquivar lo que es lo que es inesquivable no es verdad que primero hace un amague y luego a no hicida no hay vida cero de la vida 1 maldición yo sabía que necesitaba tres vidas en este nivel divertido amor ahora ahora comencé muchísimo mejor y ahora que me acuerdo también de qué que no me caigo literalmente hacia la derecha es algo totalmente diferente algún participante no sé si te ofrece algo come on ah cualquiera que era eso ok rayo hay más para el bol de isa pero esto ataque este rosa y rango y agilidad watts watts discúlpeme come on come on what mira la vida como me bajó ah 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 ya ah A ver A ver Ouch Ahí va Hechitazo A ver Ok Esto es esquivar Ah, porque estoy con un avión Me había olvidado Va Yep Lo mismo digo A ver A ver Amague Eso Y ahora el real Salto 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 Ok No Échito Ok Flama B Flama B Ok Ataque, 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 ataque Pensé que va a ser un Una estrella, pero se ve que no Ah No 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 Ah... Come on, dude. Amagé. No sé como más sorgeres. Sabía que era el amagé. No. No. Ah, come on, dude. Come on, come on. No. Ah, come on, dude. Come on, come on. no no te precipites a éxito no vas a las estatuas no ahí está el fuego ahí va a darle a esta dos días tenía que acordarme como funcionaba nada ese pese un éxito y ayer puede descansar nuevamente ahora que la estatua de libertad ha recuperado toda su gloria el show bernard que no está del todo espantado con puedo confirmar que ha sido derrotado por los protectores de la ciudad y que los guardianes verdes los buenos web warriors de punk los sapos frank jajaja 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 han sido los sabe después de todo eso derrote derrotando malos rafael aún así es una cabeza calentilla pero esta noche la fiesta de pizza con amigos familia pisa para siempre las prioridades de esta gente son correctas s oh sayonara ah ah Ahi va, la menta va a resaltar la, uh ahi esta, eh, no llueve de los créditos, por lo menos Ah miran, ahi esta la voz de los actores Cababonga, gracias por jugar No llegue Ok Eh, decía, filtro aquí, no Eh